Y le encanta que lo aplaudan. Se llama José Villanueva y le dice el ingenio de la cordón. Grito de rojo. Por allá tenemos... Vamos a decirle que este dúo, somos el dúo de los tecoleí de San Nicolás. Por allá está Mauricio Romero, ese hincha de River. Y le dicen el perrito Romero. ¡Gracias! ¡Gracias, monstruos! ¿Y quién tiene el gusto de charlar con ustedes esta noche hermosa, maravillosa? ¿Quién les habla a Susan Chávez de San Nicolás, hincha del rojo? ¡Vamos, rojo! Andamos mal, che, pero bueno. Vamos a cantarle al amor, porque a ellos vinimos, ¿eh? A cantarle al amor, a enamorarlos, a ustedes. Y queremos ver qué pasa cuando florece el amor. Y así le decimos entonces, florecerá el amor. ¡A Ugh! ¡Qué piensa a todos! Ay, y... ¡Ach! ¡Ah! Y... ¡Qué piensa a todos! ¡Ay, qué piensa a todos! ¡Qué piensa a todos! ¡F GEJALP! Tu mensaje llegó esa mañana, que tremenda emoción cuando leía, me di cuenta que al vida sorprendido, que distante los ojos desconocida, a leerlo en tu India de regreso, y empecé a inalquinar felices días, y pregamos el lento de tus besos, en un mundo de amor y de armonía, no les queda el amor cuando tu vuelvas, extrañando el dolor de las heridas, que a los cintos diré una y mil veces, es que a ti te amaré toda la vida. Para Elisa y Juancito García, para Beatriz Arrelando también. A leerlo en tu India de regreso, y empecé a imaginar felices días, en un mundo de amor y de armonía, no les queda el amor cuando tu vuelvas, extrañando el dolor de las heridas, y a los cintos diré una y mil veces, es que así te amaré toda la vida. ¡A ver las agrupaciones de manza! ¡Persi Bayo, vamos! ¡Persi Bayo! 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 ¡Persi ¡A no plazarte, mis amigas! ¡A la madre de Michalá! ¡A ver, Juancito! ¡Eso! ¡Vamos, Marito! ¡A la madre de Michalá! 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 Gracias.